Se mira entre negro, morado, prieto, oscuro, de todo le mira Hasta ahorita vamos bien va Eso quiere decir que vamos atrasado la hora que vino tarde los de allá Si como las dos ya vamos terminando Y después del show va lo de los juguetes Después del show va lo de los juguetes Pero ah no las piñatas, las piñatas Ah hay que decirle a Chuga, digo que allá en el canopi así lo va a hacer Hay que ir a ver eso porque ahorita toca ya Número uno Número dos Se menea, se menea, se menea Si porfa Esto es necesario Aquí no hay papa frita no creo que haya A donde pueden poner para vos en la meta aquella o en canopi El canopi va a cerca va El canopi la podemos mover incluso hasta aquí en medio Va El canopi Así que Música Ah la tiktoker famosa La tiktoker famosa Vamos a ver ¿Con quién comenzamos? Comenzamos con el número uno No te creo La de Vamos, 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 vamos La tiktoker Tiktoker Me da su altura Tiktoker Me da su estrofo ¿Cómo ha estado tiktoker? ¿Cómo ha estado? Bien ¿Qué tal le va? Relajado Me llega, me llega ¿Por qué le quitaste eso? Hay solo las detrás No, no, no A bailar Dele, predele Dele, no ha bailado Mira, y ahora cuánta calaza quiere Una Una Ojo lo bueno Quien se nos quiere Casi no va a venir Casi no iba a venir ¿Por qué usted? ¿Por qué? ¿Pero no le han sacado la muela? Al doce Ah, porque cuando le sacan la muela es malo andar bajo el sol Sí Anda caliente Yo lo vendo aquí del hoyo Prendida, anda Solo no la han sacado todavía Solo le duele Amado Solo le duele ¿Has ido a hacer daño? Sí No, porque duele dolor Ah, pero ¿Puedo ir a bailar mañana todo y todo el día? ¿Me llega? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Mañana 25? ¿Mañana 25? ¿Mañana 25 usted? ¿Ahora el baile, no? ¿Mañana? Ah, pero ahí van a hacer a la noche Ah, mañana Es cierto En las pozas de Río Pácil Lo hacen el 25 ¿El 25? ¿Ven a ir a la noche a turistiar y a bañar? Ahí vamos a andar Pero usted anda enferma Anda enferma Porque me dijo que la tarde Sí, chuga, chuga La miñata Tenemos que ver ya ahorita Sí, pero ya Ah, decirle a la gente que Vaya Vaya ¿Y no lo podemos mover los canopis? ¿No? ¿O sí? Pero le digo yo No me pareció No, no sé los comentarios Sí, va a moverlo Pero ahí hasta la sombrita Lo movemos Va a estar caliente ¿Cómo, cómo, cómo? Mi lady llama Usted llama mi lady Yo soy bien, amiguito Yo me llamo My Lord Dice que borró la cuenta de TikTok Con muchos sonidos de TikTok Se eliminó Y volvió a hacer otra Dice De verdad, pues Ya va a ver ¡36 cloro! ¡Buena vuelta a la pica De la pica del diablo! ¿Qué chambre tiene? Que dice ella que No, no, no Le vamos a poner pausa Dice ella que Ella vio los comentarios De los videos Y dice que mucha gente La llegaron a atacar Dice Pero a nosotros No nos afecta nada De eso Los influencers No nos afectaron No, no, no Los influencers No nos dejamos llevar Por comentario Mira, me dice Que eliminó Un acuerdo Al eliminó La hombre Porque hizo eso Ana Lu Como es que llamaba Marilu Marilu Y la nueva Como llama La gatita ¿Qué? Cerpa Marilu Marilu ¿Qué? La batalla De él Corazoncito Le da Cuando está Haciendo batalla El sapo El sapo Agilo Agilo El hilo Es cierto Pues si usted borró La cuenta De verdad Pues Si la vi Borré una Pero no tengo La otra Porque la borró Muchos seguidores Tiene que llegar Porque no los aprovechó Usted Habiera hecho Batalla Y mire Que le mandaran Leones Uno de ellos Me dice Oye Me dice ¿Por qué no te mezclas Con ellos? Salí con ellos A hacer videos No sé Si ellos me aceptan A mí ¿Quiere decir 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 A cantarle Una canción De tiktok Una canción De pasito De tiktok ¿Vos va a decir La vez pasada Baila con usted Sí Pegadito Dale baila Dale baila Dale baila con ella Mira Dale 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 Ya vas a ver Yeah Ah 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 Yeah Yeah Que mire Ve como De ese vueltecita 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 Miren Miren No Si es una tiktoker De la mera Mera papá La conocimos Allá en el basurero Ajá Ahí vive ella Ahí vive Sí Pero nos hizo caminar ¿Cuántos kilómetros? Como cinco va usted Como cinco kilómetros Nos hizo caminar Como de aquí Y le dan la vuelta Allá Ajá Bajando la montaña Pasamos un río Camarada Y cuando llegamos Con la lengua De fuera Llame Y con razón Pues Es que los influencers Siempre Vimos alejados De todo Y ya cuántos seguidores Tiene Vuelta allá No me recuerdo Cuántos tengo Porque hace poco Una bolvía Se la cuenta Es que la otra Viera recuperado Usted Sí La recuerdo Y mire Y su familia ¿Qué le dijo? Pues Mi mami Dijo En la condición De ella Lo que hace Es apoyarla Ajá Si es tu sueño Tuyo Cuando tu pensamiento Es tuyo Seguí Grabando Y grabando Hasta alcanzar Una meta Ajá Está bueno Pero una parte De mi familia ¿Qué video vamos a hacerte? ¿Qué video? ¿Cómo los bailes Nada más? Al primer niño Yo he conversado Con amigos Que ellos Me invitan Que yo vaya con ellos Y Vamos a hacer así De ellos Salen a hacer fiestas Pero usted relaja ¿Ah? Si yo le digo Deme un beso ahorita Se lo doy Pero es que ya estaba El marido de ella Si lo fue Me ha encontrado Acostado Pero él no dice nada No es de esa relación De ella Ah Está bueno O sea que Él no es tóxico Miguelito ¿Qué lleva? El Grinch Lo capturaron El Grinch Pobrecito El Grinch El trabajo Ajá Y digamos La condición Milla y diferente A la de él Ven digamos Que yo le pongo Un reto Que le doy un besito A Miguelito Se lo da Yo se lo doy Vaya 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 Ella arranque Vaya Esa rico Pues Ahí el canopi morado Vaya a ver con ella A ver que le dicen A este A este Un beso a él Denle un besito Vaya Vamos a ver Si no la mandilean A usted Denle un besito A él No ya no Denle un besito Dale un besito Denle un besito No 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 Vaya besito Besito Vamos a ver Si no la mandilean A ella A su A su A su A Grinch A Grinch A Grinch A Grinch Venga Que 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 Venga Mira el besito Que da Como que te atrapa Los labios Como que te atrapa Los labios Me tiraron Esa parte No la voy a subir No Ella no la mandilean Ah No me preocupen Es que entonces Mire Mariluz Mariluz Es que usted Así como influencia Debe estar acostumbrado A todo tipo De comentarios Usted no le haga casa A gente tóxica A usted Tóxica a su marido Nomás Pero la gente No Más Más famosa La hacen Esa Más famosa La hacen Esta parte Más la corte La famosa La famosa La firma Ajá Cabal Cierto Usted lo agarra Ahí de los videos Y Besea a Henry El más guapo Del 4K Así pongale ¿Qué tiene? Henry El más codiciado De la pinta En el 4K Vaya Si Si usted Si su marido No es tóxica Le va a dar el beso Al Grinch Dele Mire que mire Como atrapa Esos besos Mire como Los labios Es que sí Qué rico Que me vea Que me vea ¿Qué es? ¿Quiero ver? ¿Son influencias? Quiero ver yo Jue Un chica de mascada Vaya 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 Es la mujer De él Usted Va a creer La receta Por favor La receta Por que se va diciendo Hay que no Tranquila Si usted Va para allá Jajaja Es que es lo mejor De darle el beso Lo mejor De darle el beso A lengua Estaba Pero vieja No Ella tiene la culpa Como lo llamaron Jajaja Eso es desgraciado Que vino El metido Se va para allá O qué Jajaja Ah no quiere Escándalo usted Es que a usted Le sabe mucho Hombre Quizás Usted debe ser Como una tentación Para los hombres No pero ahí está Jilo viejo Con Jilo Sí Con Jilo Dile que tiene Comunicación Yo la conozco Sí Sí La has visto En tiktok No sé en qué redes sociales He visto Pero sí Ya la he visto Mucho gusto Un besito Un besito Aquí Besito Trando a ella Autógrafo Autógrafo No así No Si Yo la he visto En video En X Llama ahora X Claro Más que Juela Agarrenla Agarrenla Y la vieja Amor y compartir Mamá Quítese Que estás loca Quítese Que estás Tira Piedra Tira Piedra Es loca Es loca ¿Ustedes Tienen una piedra También Porque la tira No me Pero ¿Cómo va El Chobo? Yo veo Que a todos Los tiene parados Allá Y que está Haciendo Ya pues Nos dormimos A piñata Va La piñata Va Con permiso Su majestad My lady My lady Qué rico Con permiso Su majestad Tick tocker El flester Todos los niños Entraron al círculo Para creer ¿Quién les dijo Que entraran? Ellos No La piñata Pues si La piñata Falta Sí 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 ¡Gracias!